¡Suscríbete al canal! ¿Y vos cómo sabés que es abogada? Pase lo que pase, pierda que pierda Una sola cosa jamás cambiará Esas ganas locas de vivir la vida Aposando a fe no solo por jugar Cuando el tiempo asmuto Nos dejemos solos Los buenos recuerdos aparecerán Dame la euforía Que un bebé me mire Que me da sentir Que jamás perdí Que jamás perdí No te acamparás No te acamparás Rebelde güey Que jamás a volar Rebelde güey Por todo a contramar Con lo que hay volcán No me sentir mucho dolor Si te quiero cargar Que el que vivo está Huele tu verdad Rebelde güey Que complicada la relación con nuestros padres Era tan fácil cuando era chica Me bastaba estirar la mano para tenerlos cerca Y me alcanzaban sus ojos para verme reflejada en ellos En cambio ahora, me cuesta entender sus reglas Respetar sus decisiones Dicen que no hay una escuela para padres Pero tampoco hay quien te enseñe a ser un buen hijo Será cuestión de aventurarnos juntos Padres e hijos Para intentar recorrer este camino de la mejor manera Mira, te hice una pregunta Decime cómo sabés que Mercedes es abogada Mentiste, papá Eso es verdad Pero lo vamos a hablar después Ahora contestame lo que te pregunté No estás sin condiciones de preguntarme nada Pascá el tonito que soy tu padre Cuando te importa lo que me pase y no el tonito y hablamos, papá Mira, no me contestaste lo que te pregunté Me mentiste, papá Perdiste todo el derecho a hacerme preguntas Gracias ¿De verdad estás saliendo con la chica de quinto? Sí Con Julieta Au, ¿en serio? Sí, estoy saliendo ¿Qué grande? ¿Y cómo hiciste? Y así Mi talento Y ahí puse ¿Qué? Hola ¿Y? Pero te pudo creer Ah, pero Créelo, créelo de una vez Porque así como me ves de chiquito Soy de chuposo Bueno, espero que esto te sirva para olvidarte de Coluche y padre, ¿no? No, eso nunca Un saludo a mi familia y a mi padre ¿Qué buena hora? Sí ¿La viste a Marisa por algún lado? No, no la vi por ninguna parte Yo le dije que veníamos para acá No sé por qué Lico, mira que te traje ¿Qué es? Es una canción que escribió mía para la banda Uy, a ver, ¿qué insultos tiene para mí? Mexicano alterado o algo así Y Pela está buena, ¿eh? Está buena Pero No hay insultos para mí, ¿esto está bien? Sí Buenas Hola Chicos, bueno, le tengo que decir algo, sí ¿Qué? Este Me invitaron a integrar otra banda Bueno, que se queden con las ganas No, Marisa No, pero además justo empezamos a funcionar como grupos No, pero no, pero no, pero no, pero no Me dejen hablar, esperen un minuto Bueno, yo lo estuve pensando y me parece que puedo estar en las dos bandas No sé qué opinan A mí no me molesta Y mirá, si cumplís con los ensayos y con las presentaciones está todo bien Ahora, si empezás a fallar ¿Y vos, Feli? Yo quiero esperar a ver qué opina Pablo Oh, no le sacás esa hamburguesa que tenés como cerebro Opine lo que opine Pablo, somos un grupo, decide la mayoría, ¿qué querés? Bueno, está bien, opino como Manuel entonces ¿Listo? ¿Empezamos a ensayar? No, bueno, pará, pará Porque si llegues a la tapita que me falta Me voy a ver el restaurante de bandana Es la última semana, ¿me entendés? Sí, voy a dar su vida Sí, sí, bueno, a cambio ¿Querés que te empiezo? Son dos sentadas, te invito Nico, ¿querés venir? Dale Por favor, contame, ¿qué pasó? No, 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 no puedo creer que Mía haya reaccionado de esa manera ¿Pero por qué, mi amor? Dale Decime, ¿qué fue lo que dijo? No, no te lo puedo repetir, Mercedes Por favor, soy abogada ¿Sabés las cosas que me han dicho? Es que es una falta de respeto Me dijo que no quiere conocer ninguna abogaducha ¿Cómo vas a decir una cosa así? ¿Pero qué te reís? Pero ¿Sabés una cosa? Me parece estar escuchando a Sonia Rey Ella me dice así Yo no lo puedo entender Ahora me cierra todo Mía está con esta mujer Yo no puedo creer Todo bien, mi amor, todo bien Sonia, cambia esa cara Dos minutos para salir Vamos, arriba, arriba, fuerza Quédate tranquila que cuando salga de cena cambio la cara Lo que pasa es que si pierdo a mi siela Puedes sentir que todo lo que hice en mi vida no tiene ningún sentido ¿Podés entenderme? Claro que te entiendo Un minuto para salir Bueno, tengo que salir Resistiré Dios bendito te lo suplico Y no permitas que nadie la separe Ninguna de las dos podría resistir vivir sin la otra Yo lo sé ¿Qué tal? ¿Puedo esperar a Sonia acá? Sonia, por favor, te lo pido contestarme Por favor ¿Pero de dónde sacó esto, Vico? Si no tiene plata para comprar nada ¿Esto te dijo eso? No, no, te juro Encima me quedé hablando un rato con él Y me dijo que me encantó que hayas venido con nosotros Y que te consiguió otro amigo de él para el próximo fin de semana Ay, qué bueno Sí Ay, Vico, qué lindo Esto es tuyo Sí, sí, es mío Es un regalo No, 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 me lo compré Y bueno, dale, contame ¿Qué pasó? Dejame en paz Hasta que no contestes mis preguntas Yo no te voy a contar las tuyas ¿Está claro? Vos sos un cerdo Habíamos creado que esta era unida y vuelta Así esto no va más Ya está buena la conversación No te preocupes Cuando entres al manicomio Te consigo una cama al lado de la de mi vieja Si hablás tranquila con ella ¿Vos sabés lo que me hiciste estúpido? Que le saque provecho de esta experiencia ¿Pero quién se cree que es? Vos no sacále provecho de esta experiencia Luna y yo ¿Qué es ahora? Mirá, Luján, es lunes a la mañana y no nos dimos cuenta Qué loco Bajá el tonito, esperito Chicas, encontré esto tirado al lado de la puerta ¿Y alguno de ustedes? No, nosotros los dos los usamos para postar No los usamos para el pelo Qué feo perfume de Mía ¿Esto de Mía? Sí, de Mía Bueno Gracias, ¿eh? Chao ¿Qué haces acá? Vine a buscar a mi hija, Sonia No tienes ningún derecho Tengo los derechos que tiene cualquier padre Tengo derecho a pasar un mes con mi hija ¿Pero por qué ahora? Si nunca antes te importó tu hija No te olvides que siempre la mantuve a mi hija, Sonia Ese dinero sigue en el banco Así que cuando quieras, lo retiras No se trata de eso ¿Entonces de qué? Sonia, llegué a la mitad de mi vida Me di cuenta que cometí errores con mi hija Quiero estar más tiempo con ella Entendelo, por favor Ah, claro ¿Y ahora que estás solo ¿Quieres que Maricita te haga compañía? ¡Cómprate un perro para eso! ¿Pero por qué te cuesta tanto compartirla? Porque no es un baño Es mi hija Y es lo único que tengo Yo tampoco tengo nada ¿Por qué no me podés ayudar? ¿Por qué no podés hablar con ella Para que el viaje sea menos traumático, Sonia? ¿Se lo dijiste ya? No No se lo dije ni se lo pienso decir, ¿sabes? Además, quiero que sepas Que tengo a todos mis abogados trabajando en esto Bueno, vas a gastar plata inútilmente El juez ya dictaminó Marisa viaja conmigo ¿Y tu papá no te insistió? No ¿Y cuando te vuelva a preguntar, ponele, qué le vas a decir? Bueno, que adiviné que era una abogada Porque sí, ya fue Ahora, ¿por qué no le decís que te lo dijo Sonia? No No, no, yo no soy una buchona Además, ella me reayudó Igual eso no es lo más interesante ¿Qué es lo más interesante? Que jamás, jamás la ve a conocer ¡Sí! Hola ¿Qué pasa? ¿Quién te va? Encontré este triángulo al lado de la puerta ¿Es alguna de ustedes? Sí Sí, es mío Ah, ¿es tuyo? Gracias De nada Ay, no sé cuál ponerme Ay, mía Cualquier hebilla te queda bien ahora No, no sé Pero a mí no me gusta repetir los accesorios Si no tengo por qué No necesito hacer favores para que me regalen un reloj Digo, una hebilla ¿Qué decís, nena? Este reloj me lo compré yo Si no tenés un peso, ¿vijo? No, eso no es gracioso Porque en vez de fijarte en mis cosas No te ocupás de devolver lo que no es tuyo Eso es de mía Estoy hablando con la dueña del circo No con el monito Ay, cómo te jodes que te digan la verdad, vos Ay, ¿por qué no te callas un poco? Decime, ¿ya te largó el imbécil de mi hermano? No, estamos mejor que nunca Ah, sí, se ve que la apuesta que hizo fue larga Te juro que es peor que un escorpión ¿De dónde sacó eso? Es muy caro ¿Estará cobrando? Feli, por favor Bueno, es que se hace odiar, ¿me entendés? Me queda feo, ¿no? Lo saco Sonia, me dijeron que querías verme en forma urgente Ay, Marcel, tengo un problema con Marisa Otra, ¿qué hizo ahora? No, ella nada Esta vez fue el padre Por favor, sentate y contame, ¿qué ocurrió? Bueno, resulta que él se la quiere llevar a Italia Tiene una orden del juez Yo necesito que me recomiendes a un abogado Para que pare todo esto, el mejor Ah, tengo uno Robles Es de la comisión del colegio Es una fiera Justamente eso es lo que necesito Una fiera Para que se devore al padre de Marisa Por favor, quédate tranquila Todo se va a arreglar, ¿eh? ¿Vas a tardar mucho tiempo más? No, es que no encuentro Que... No sé dónde metí Bueno, no sé, buscálo No, andá, andá, andá Quédate tranquila Yo no voy Bueno, apúrate Bueno Así que querés saber lo bueno que es este colegio Yo te voy a contestar Este colegio es puro caretaje Hay profesores reaccionarios El director es un tololo Es muy difícil ver el lado bueno Empezando por usted Que se esconde y no da la cara Siguiendo por Blas Todo es trucho Lo único que tenía que ir al orfanato Ya no está Y no sé nada de los chicos Ay, me asustaste Me estoy contestando Al tutor de Luján Porque la tarana No le quería decir nada No me ibas a privar De mandarlo a la... De su hermana Bueno Che, y Nico ¿A qué hora fue al final? No, nunca apareció Qué raro Porque en mi ensayo No me dijo nada Bueno, igual no importa Ya está todo Bueno, perfecto Sí, pase, pase Sí Bueno, yo te llamo Hasta luego Chao Colucci ¿Algún problema? ¿Cómo le va? Eh... Bueno, en realidad Sí, sí Tengo un problema Es la señora Sonia Rey Yo no me quiero pelear más con ella Pero tampoco quiero Que interfiera en la relación Con mi hija Me cuesta decirle esto Pero ya no sé cómo manejarlo Y necesito su ayuda Sí, sí Sí Yo ahora tengo que hacer algo Para los chicos Eh... Me espera un minutito Sí, sí ¿Puedo usar el teléfono? Sí, sí, sí Úselo Muchas gracias Maravilla, ¿eh? Sí, sí, doctor Roble Yo ya lo escuché Pero a mí me gustaría Que usted me escuchara a mí Ya va, espérese un momento ¿Qué pasa, Marcel? Está bien, está bien ¿Hola? No, sí Ya lo escuché Pero... Pero ¿quién me asegura a mí Que él me la va a traer de vuelta? Pero no hay una ley Que me pueda proteger O sea que nada Me asegura que él me la devuelva Pero... Pero no puede ser Lo que me está diciendo No, no puede ser Hola Hola Mirá lo que compré para vos No tengo hambre Te quería pedir disculpas Por lo de ayer Está bien y que está todo bien ¿Qué pasa? Nada, estoy apurada Esperá ¿Sabés qué día es hoy? Sí, lunes Oye, en el alta de mi papá Ah, qué buena noticia Me alegro Chau ¿Por qué están de la mano? Porque están saliendo juntos No, no, no puede ser No puede ser Ay, ¿qué te pasa? Si vos estás saliendo con Augusto Sí, pero hay algo que no te conté ¿Qué? El otro día cuando Augusto me dio un beso Estaba... Estaba pensando en Manuel ¿Qué? Sí El reloj Por el amor de Dios No me interesa Si es necesario Voy a recurrir a las Naciones Unidas A la Cruz Roja Internacional A la UNICEF Bueno, bueno, está bien Está bien Igual le agradezco sus palabras Está bien, si lo necesito lo vuelvo a llamar Adiós Pensé ahí mirándome No, nada, la escuché y... Quería saber cómo estaba Yo... Está bien, señora Rey Pero yo le dije algo Que le pudiera molestar O lo ofendí O... Por favor, tranquilícese Va a estar todo bien ¿Pero qué le pasa? Mía, mía ¿Tenés un minuto? Sí Sí, sí, sí ¿Qué pasa? Antes de que empiece la hora Tenemos que empezar ¿Sobre qué? Todos sabemos sobre esto Esos daditos Me llaman las gomitas No estaban entregas en el piso ¿Qué? Realmente no sé De quién me estás hablando En serio, te lo digo Las gomitas, el pelo, los daditos Te lo di ayer Ah, sí, sí, sí No son mías Va, eran mías En realidad Se las regalé a Vico ¿Estás segura? Sí Sí Tipo Que yo los accesorios Los uso solo una vez, ¿entendés? Entonces se le cayeron a Vico Seguramente Igual ya se las devolví Hola Hola Es una pesadilla lo que estoy viviendo Tranquilícese El padre de Marisita Se la quiere llevar con él a Italia Un mes Un mes Se la quiere llevar Yo no conozco a ese señor Pero si es el padre Debe tener algún derecho Aparte, póngalo así Me parece que a ella le puede venir bien Pasar una temporada con el padre Si no lo ve nunca No No, él no me la va a devolver Yo estoy segura de eso Y además el abogado ese Que me recomendó de uno Me dijo que nada Nada me garantiza Que él me la devuelva Pero eso es mala voluntad La ley sabe perfectamente Que los padres tienen derecho Pero la madre está en primero Alguna ley la va a proteger Tranquilícese ¿Por qué? ¿A qué se refiere? No, Coluche me decía Sonia le llena la cabeza a mi hija Pero si uno habla Hay cosas que se entienden al final ¿Cómo? No, es un problemita de palabras No entendió Mancilla lo que yo le quise decir Pero no es lo que usted está pensando Tranquilícese Hágame caso No puedo creer que me lo haga otra vez No, no le estoy haciendo nada Yo le puedo explicar Es que su estupidez no tiene límites ¿Sabes qué? Es que, no sé De qué me sorprendo No sé ¿Por qué me voy a sorprender? Si, mire En personas con actitudes así Son moneda corriente No es lo que usted está pensando No se gaste No se gaste Porque, ¿sabes qué? Lo voy a dejar acá tranquilo Para que se explaye Y se queje de mí Acá delante del profesor Permiso Usted me dijo ¿Pero la vio o sabe dónde estaba? Ah, verla sí Verla la vi La vi Andaba por ahí con un chico Estaban de los más divertidos ¿Con quién? Este... Ay, la verdad no sé cómo se llama Un chico alto, rubio Con unos ojos celestes Precioso Pero... ¿Le puede dejar un mensaje, por favor? ¿Le puede decir que mi mamá Me está esperando afuera con un remis? Porque vamos a ir a buscar a mi papá A oleada en la alta ¿Y? Y bueno, es un momento importante para mí Y quería compartirlo con ella Bueno, sí, sí Yo se lo digo Mirá, no te prometo nada Porque ando muy mal de la memoria Así que si me acuerdo Haga un esfuerzo Y le puede decir una cosita más Aunque no esté Yo voy a estar compartiendo el momento con ella Gracias Tía, ¿por qué le dijiste que estaba con un chico? Mirá, agradecé que no le pegué con esa bandeja por la cabeza Vos lo tenés que agarrar de esos pirinchos que tiene Y preguntarle por qué te dejó plantada, Luna No, no, tía Yo lo tengo que bancar Es parte del trato No Una cosa es que lo banques con la novia esa Que le obliga a tener la familia Y otra cosa es que no te respete Lunita, vamos, ¿eh? Mirá, no entiendo por qué no querés conocer a Mercedes No lo puedo entender Bueno, papá, nunca me gustaron los abogados ¿No viste cómo se visten? Tipo trajecitos astre gris Ay, qué caliente Pero no podés juzgar a la gente por cómo se viste, mía Ya te expliqué veinte veces, hija Me juzgo porque odio lo que hacen, papá ¿Cómo codiás lo que hacen? Sí, sí, sí Odio a la gente que defiende delincuentes Pero los abogados también defienden gente inocente ¿Qué decís? Bueno, está bien No quiero conocerla Ya está, punto Escuchame una cosa, mía No me vas a convencer esta vez con tu imagen de tontita y tu personaje Esto es un capricho Bueno, está bien No quiero conocerla Hija Por favor Tratá de pensar Siempre me dijiste que tenía que conocer a una mujer Que estaba muy solo Conozco una, me resulta importante para mí La quiero compartir con vos y vos no querés ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ay, papá, no me podés obligar a conocerla Sí que te puedo obligar ¿Querés ver cómo te voy a obligar? Bueno, papá, si tanto te interesa Anda con ella Está todo bien Yo no puedo quedar acá encerrada Todos los fines de semana Está todo bien Anda corriendo atrás de esa trepadora ¿Pero por qué la juzgas así? No la conoces Ah, papá, sorry Sí, tengo que ver si tengo las puntas florecidas Mía, no podés ser tan hueca Así soy, papá Puro estuche Es la primera vez que me lo dicen Esta vez no me vas a convencer Las cosas se van a hacer como yo te digo Bueno, vayas yendo Y mándale un saludo grande a tu papá Manuel, muchísimas gracias Porque todo esto es gracias a vos No, fue un buen trabajo en equipo Bueno, está bien Lo hicimos entre los dos Pero vos sos el director técnico Bueno, yo sé Después, Marisa ¿La viste, Luna? Ah, sí, ya era en medio del patio Regándose como la dejaste plantada ¿Eh? No te hagas ser estúpido, nene Ni explicaciones le diste No, 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 espera Yo llamé a la casa Hablé con la madre Y le dije que no podía ir ¿De verdad? Sí Ah, es una yegua No le dijo nada Con razón, estaba tan cortada Bueno, ahora me tengo que ir Pero cuando vuelva voy a aclarar las cosas Bueno Nos vemos Suerte Y es lo que digo yo Algunas mujeres no tendrían que ser madres Bueno, la mía Manuel Hola, ahí voy Me interé Sí, ya veo que el servicio de información funciona bastante bien Che, ¿y el asilo anciano dónde queda? No, 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 un momento Es apenas un añito más Manuel Ya voy ¿Qué? Ah, chao Hola ¿Qué pasa? ¿Pasó algo? ¿Te enviaste algo? ¿No me dijeron que estaba mi mamá? Sí, sí, estaba Pero ya se fue, ¿eh? Es raro que no vino a joderme Digo, a verme Así parece Se fue Qué raro ¿Pasó algo? Si no se te comunicó nada No pasó nada Ahora, ¿por qué no? ¿Por qué no volvés al aula, eh? Sí, ya me voy ¿Qué estás mirando? ¿Qué? Las cositas esas le quedaban lindas, eh Siga con el peinadito A lo mejor arreglo un poquito esa cara Yo no soy la misma de antes Amiga, no digas más esas estupideces, por favor ¿A quién le sacaste? Eh, a nadie A nadie, no, a nadie le sacé Mía, ¿por qué estás mal? Con lo que pasó con el blog de Vico ¿Cómo crees que esté? Pero a lo mejor fue casualidad Ojalá Ojalá Pero ¿sabés qué? Para mí Vico está haciendo con Joaquín Míralos, míralos Pero si Pilar está todo el día encima de Joaquín La verdad no puedo creer Como Vico se metió en esa No lo puedo creer Ah, yo no entiendo No te entiendo ¿Qué? ¿Qué no entendés lo de Vico? No, lo tuyo, Mía ¿Es eso lo que te preocupa tanto? Marisa, ¿qué hacés acá? Que yo no he timbre, yo No, tía Yo en esta hora no tengo que ir Es el otro grupo No, le metés al lío de Cueppa Por favor Es un llamadito, nada más Pero ¿en qué andás, Maris? Hola, Pepa ¿Pero qué te pasa, nena? ¿No te das cuenta que soy un hombre? Ay, Nacho, ¿qué haces? Ay, que no estás en el colegio Es lo único bueno de todo este bolón Quizás feo el colegio ¿Qué bolón, qué? Ay, ¿por qué no preguntás a Flor? Ella debe saber mejor que yo Nacho, cortala con eso Y decime qué pasa en casa Yo no sé nada Nachito, si vos sos un bomboncito Flor, al lado tuyo es un bebito Con chupete, sos súper adulto Vos decime qué pasa en casa Sí, pero vos el fin de semana La fuiste a ver, así que... Nacho, cortala con eso Y decime qué está pasando Está bien Es algo con vos, pero no sé bien qué Te voy a matar, ¿me puedes dar más datos? Está bien, pará Sonia se la pasa hablando todo el tiempo Con los doctores y... Y llora todo el día ¿Qué? ¿Mamá está enferma? ¿Qué pasa, Marisita? No sé, parece que mamá está... Está enferma en serio No, no Me parece que te estás adelantando No, pero Nacho dice que está mal No, bueno, cálmate Cálmate y escúchame No te adelantes Porque puede ser cualquier otra cosa Pero Nacho dice que mamá está llorando A los gritos Y que está con doctores Con médicos, no sé No Doctores también pueden ser abogados No tiene por qué ser una cuestión de salud Tía, vos sabés algo Por favor, decímelo No, que voy a saber yo Que soy una bruta Pero a veces soy medio bruja No sé, algo me dice que tenés que hablar con tu mamá Pero no la encuentro por ningún lado Bueno, insistí Y cuando la encuentres Pregúntale a ella Hola, amor Hola ¿Vamos a comer algo? No, mira Perdóname esta vez Pero tengo esos pocos momentos de inspiración Que puedo llegar a tener Y no puedo ir a comer contigo Perdóname ¿En serio? ¿Qué estás haciendo? Estoy empezando a componer un tema ¿Ah, sí? Sí A ver, cántame No, no, no Apenas estoy empezando Ay, dale Además está hecho para la mujer Va a sonar raro que lo cante yo Al principio, aunque sea dale Te quiero escuchar ¿Segura? Sí, dale Bueno Bajo tu propia responsabilidad Bueno Ok Y le falta, eh ¿Será? ¿Cuántas veces llamó? Lo peor es que va a volver a llamar ¿Cuántas, Pepa? Cuatro Claro, el muy cretino Tiene todo preparado Listo para hacer ese viaje Lo antes posible Yo no puedo permitir Que mi Marisita Se monte en ese avión Sin antes estar segura Que va a volver ¿Y si me la llevo lejos? ¿Pero por qué? Sonia Te guste o no Espirito es el padre de Marisa Y la ley le da ciertos derechos Que no se pueden violar Ah, sí Pero la ley sí me puede violar a mí Separándome de mi Marisa La fuerza Sonia, poniéndote así No ganas nada Italia no queda tan lejos Y un mes Va a pasar volando ¿Hola? Sí, sí ¿De parte de quién? Ah, a ver un momentito Por favor No es un abogado No sé Izaguirre No lo conozco Yo tampoco Será el abogado de él A ver Hola Ah, mucho gusto Señora Rey El doctor Izaguirre le habla Bueno, le llamó para decirle Que estoy al tanto De su tema Y la llamaba para tranquilizarla Ya que existe Una manera Para que usted se asegure El regreso de su hija Quiero decirle Que le ampara La Convención de Ginebra La de Costa Rica Inclusive la de la Haya Además yo Tengo un colega Muy amigo mío Que está ahora en Italia Que se va a ocupar De que su hija Esté bien vigilada En una palabra Le quiero decir Va a ser como Que usted misma Esté allá Ay, doctor No sabe lo bien Que me hace su llamado Sabe que me vuelve El alma al cuerpo Bueno, yo No tengo mucho más Para decirle Solamente que me gustaría Tener alguna entrevista Con usted Para que Bueno, me informe De algunos datos Que seguramente Yo voy a necesitar Sí, sí Por supuesto Mire, le puedo hacer Una preguntita ¿Quién le dio Mi número de teléfono? Ah, que ¿Quién me dio Su teléfono? Marcel Dunoff Qué buena pregunta Me lo dio El señor Marcel Dunoff Me lo imaginaba Bueno, doctora Acá lo voy a estar esperando En el teatro ¿Tiene la dirección? Quiero hablar con vos, Vico Te recuerdo que conmigo No hablabas Quiero hablar de tu reloj Bueno, pero yo no Y trata de cumplir Con las cosas que decís Vico Vico, lo hago Por los años de amistad Y si te estás transando Joaquín Estás peor De lo que yo pensaba ¿Otra vez fuiste de compras? Eso no te interesa Vico, nunca te juzgué Pero esta vez Te estás haciendo mal A vos misma ¿Por qué no te callás? Vos sos una niñita de papá Que no sabe nada de la vida Sé demasiado Para darme cuenta Que esto Lo que vos haces Parece bastante A la prostitución ¿Y sabés que es lo peor? Que ni curtiéndote A todo el colegio Vas a llamar Atención de tu papito Hola No, no me puedo concentrar Si no sé lo que está pasando En casa No, lo único que veo Es lo que le diría a mi tutor Si lo tuviera la cabra No, no, no No puedo dejar de pensar En Nico No sé ni lo que estoy leyendo Nico Te tengo que contar algo, Luna Sí, ya sé lo que vas a contar Que mi mamá tenía razón Y que Nico Después de ver a Flor No me quiere ver a mí No, no Nico llamó a tu casa Y habló con tu vieja Para avisarle que no iba a ir ¿En serio? Te lo juro Y la yegua no te lo dijo Ay, yo sabía que Nico Era incapaz de hacerme algo así Hola Hola ¿Cómo? Hola ¿Entraste? ¿Cómo entraste? ¿Me piensas un saludo? Hola 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 Bueno, ¿me explicas cómo entraste? Dijo que tu mamá Estaba estacionando el auto Y me manda Soy un capo A mí me trajo un remiso ¿No soy más genio que Flor? Sí, obvio Te averigué lo que querías Tu mamá está mal porque Tu papá te quiere llevar con él Ay, sí Después los marcianitos Te llevaron a dar una vuelta En el platillo moderador Nacho No inventés No digas taraeces Escuchaste mal Bueno Yo escuché eso Pero si mi viejo vive Del otro lado del mundo ¿Y entonces de qué hablaban? Hola Nico, ¿qué haces? ¿Por qué me hiciste hasta acá Que no fuiste a mi casa? No, porque no tengo tiempo Santiago me dio un permiso especial Para salir del colegio, viste Te traje esto Es para tu viejo Háselo de mi parte ¿Qué es? Un libro de inmigración judía En Argentina Mucho no sé del tema Pero espero que le guste Bueno, muchísimas gracias Le voy a encantar No, las gracias te las tengo que dar yo Te rejugaste por mí No, olvídate En serio, olvídate Nico Nunca me voy a olvidar Lo que hiciste por mí En serio Sos un tipazo ¿No querés venir a mi casa Y dárselo personalmente? No, no, no tengo tiempo Me terminaste y me voy En serio Por favor Gloria Llama a mi mamía De acá, desde el colegio Dale No, no ¿Por qué tendría que hacer Una cosa así? A ver Porque yo, desde mi uniforme No puedo llamarla No me puedo comunicar Bueno, bueno No me comprometan mi trabajo Que ya bastantes problemas Tuve con este chico Que entró solo al colegio No, pero ¿Qué problemas? Es un pan de Dios Mira la cara que tiene Sí, es claro Por favor Llama a mi mamá Es muy urgente Tenés que llamar a mi mamá Acá Estoy de acá Hola, mamá Hola ¿Le podés explicar a este tarado? Porque no sé qué Hola, hija ¿Qué es este tipo acá? Mamá ¿Me podés explicar Qué hace acá? ¿Qué quiere? Vení, yo te voy a explicar ¡Primero! Yo no soy su hija Usted no es mi padre Es el que puso el esperma Segundo No hablo con extraños Mamá, ¿me podés explicar? Mira, Marisa Te guste o no te guste Yo soy tu padre Entonces vamos a empezar A hablar como personas civilizadas No, mamá Decile que se vaya Decile que se vaya Que no tiene nada que hacer acá Marisita, Siela Tu papá Tu papá vino a buscarte Para llevarte con él Y la Italia ¿Qué? Y le dijiste que no puedo ir, ¿no? No me dejás Que no puedo Mi amor No pude hacer nada Porque tiene una orden del juez Que lo autoriza a llevarte Pero va a ser solamente por un mes Mi amor Sí, un mes Un mes que te quiero dedicar Por completo a vos Un mes Yo con este tipo No me voy ni un mes Ni una semana Ni un minuto Que se volvieron locos Yo quisiera poder decirte Que sí Que te puedes negar Pero no puedo, mi amor Porque él tiene una orden del juez ¿El juez también se volvió loco? Decile a ese juez Que yo con este tipo No me voy ni a la esquina Mi amor Marisa 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 Marisa, mi amor Abrí la puerta Basta de chiquilinadas Y abrí, por favor No les pido Abrí a ninguno de los dos Eh, che, escuchen ¿Tienen ganas de escuchar La canción que compuso mi novio? Dale, dale Debo ser tonta Debo estar loca Para sacarte de mi vida ¿Qué haces cantando esta canción? ¿Y a vos qué te importa? ¡Es mi canción! Ay, nena Esa canción la compuso mi novio Y es más Puso en ella todo lo que yo pienso de él Él es mi pretty boy Marisita, mi cielo Abrí la puerta, mi amor Por favor Marisa, si seguís encerrada Vas a empeorar las cosas, eh No le hables así a la nena Pero con tus tonitos No vas a conseguir mucho ¡Me dejan a mí! Dale, Nachito Marisa Acá armaste un barro de aquellos Así que no flojes Que los tienes muertos ¡Ay, Nacho! Por favor Marisa, por favor Abrí la puerta ¡Ay, disculpe! Pensé que era la alfombra Me perdona, por favor ¡Ay, Dunof! ¡Ay, Dunof! ¡No sabe lo que pasó! Sí, sí, lo sé Mi secretaria me puso al tanto de esto Usted debe ser el señor Espirito Sí ¿No? Marcel Dunof Director del establecido Ah, encantado Disculpe el escándalo Pero mi hija no quiere abrir la puerta Ah, sí, no Permítame Sí, cómo no Espirito Salga inmediatamente de ahí Dunof le habla Sabes perfectamente Que tiene que entrar A la sala de profesores Con autorización expresa Si no sale Me voy a ver obligado A tomar medidas extremas Espirito ¿Me escucha, Espirito? Ay, es inútil, Marcel Yo la conozco Y si se le puso en la cabeza Que no va a abrir esa puerta No lo va a hacer por nada del mundo Pero tampoco podemos tirarla Esto es culpa tuya Por criarla así de capechosa Bueno, por lo menos la crié Y no la dejé tirada en la calle Como si fuera un paquete Señores, un poco de serenidad La escritura está ahí encerrada Marisa Marisa, por favor, mamita Abrí la puerta, hija Nos tiene todos acá preocupados Mi amor De acá no me van a sacar Ni con los bomberos Marisa, Marisa, pará, pará ¿Voy a necesitar un casco? Váyase, no me obligues A algo que yo no quiero Marisa, yo te digo una cosa Si partirme eso en la cabeza Sirve para arreglar las cosas Con tu papá Yo te digo que lo hagas Pero no sirve de nada Bueno, me recibí de hombre araña Zafé, ¿no? No fue gracioso Lo que no puede zafar soy yo Si así parece ¿Por qué me tengo que bancar A ese par de locos? No sé, la vida es así Hay locos siempre Para algo estarán Si para joderme la vida a mí No, para enseñarnos A aceptar las cosas Que no nos gustan Y que no podemos cambiar ¿No podés decir Por qué te robaste mi canción? Yo no te robé nada, mía Me, 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 me Yo misma escuché a Julita Cuando se lo decía a sus amiguitos ¿Sabés qué, Manuel? Sos peor de lo que pensaba Cálmate, ¿sí? No te puedes poner así Por una tontería Soltá No, me vas a escuchar ¿Sí? Julita se debe haber confundido Yo nunca le dije Que escribí la letra Nada más le puse música Porque me pareció Una letra muy copada Como dicen ustedes ¿Claro? Sí Ok, ¿te tranquilizaste un poquito? Sorry ¿Interrumpo algún jueguito Tipo mancha borrega O algo así? No, no, no Mira, llegas justo Julieta, te tengo que aclarar una cosa Yo no escribí la canción Nada más le puse la música La letra es de, es de mía ¿Está conforme ahora? Sí Sí ¿Sí? Ok Permiso Es una nena caprichosa Es el prototipo De la nena caprichosa ¿Seguro que nada más Te parece una nena caprichosa? ¿Qué quieres decir? Manuel, en realidad Quiero que vos me digas ¿Qué te pasa con mía? ¿Qué te pasa con mía? Bueno, Marisa quería hablar con vos Gracias, Santiago Te dejo para que hablen Mi chiquita ¿Cómo estás? ¿Y cómo crees que esté? Si mi mamá no pudo hacer nada Para que no me lleve a Italia No es así, mi amor De verdad, mira Yo moví cielo y tierra Hice todo lo que pude Pero no alcanzó No alcanzó Igual Igual va a haber gente allá en Italia Protegiéndote Va a ser como si estuviera Pero tengo que dejarte ir Cielita Yo no puedo hacer nada Contra la orden de un juez ¿Qué se cree ese juez Que ni siquiera me conoce Y le da permiso a un tipo Para que venga y disponga de mi vida Como se le antoje? Lo hizo porque sos su hija Y la ley lo ampara Claro, y a mí que me parto un rayo, ¿no? ¿Por qué yo tengo que pagar Por una noche que pasaron ustedes Hace mil años? Ojalá tuviera una respuesta para eso Pero no lo tengo Yo también estoy partida al medio Por tener que separarme de vos Son lo que más amo en el mundo Si me amaras tanto como decís Hubieras hecho algo para que no nos separen A veces los padres no podemos hacer Todo lo que quisiéramos por nuestros hijos Marisa ¿Podemos hablar? ¿Me puede decir con qué derecho viene acá De un día para el otro a cagarme la vida? No es mi intención A mí me gustaría conocerte Que pasáramos un tiempo juntos ¡Mentira! Usted lo único que quiere es sentirse menos solo Y menos culpable Y yo sería el remedio para eso No, no es así Yo te puedo explicar No quiero explicaciones Tengo que ir con usted Pero no tengo por qué escuchar Cómo justifica que me haga pelota ¿No sabes lo que me hizo el simioordinario de ser? Tan ordinario no debe ser, Mia ¿Por qué le sacaste esta foto? ¡Quiero una explicación ya! Y ahora me tengo que ir un mes a Italia con él ¿Pero no ves? Se acordó tarde que era tu papá ¿Vos te das cuenta que hay idiotas? ¿Y tu papá y mi tutor? Bueno, no, Luján A lo mejor es verdad lo que le dijo a Marix ahí Y quiero irse con ella un mes para conocerla Para reparar lo que hizo ¿Pero la podés cortar, Madre Teresa? No estamos en Calcuta Estamos en el Litway No, pero yo lo digo porque bueno Es el papá Y yo digo que hay que ir Reventarlo a la espiritual Para que se deje de hinchar con George a Marixa ¡Va! Vos vení acá Mira, Marixa A mí no me gusta nada que te vayas Pero está bien que aceptes ¿Y quién te dijo que me voy a ir? ¿No pensás irte con él? Que estamos tan solos, tan apasionados Que es fácil herirnos por cualquier costado Porque soña despierto Es un gran pecador Si no te tuviera vos Que estás caminando en busca del sol Si no te tuviera vos Que estás esperando un día mejor En un precipicio casi sin salida Con toda la bronca y la rebeldía Para resistir tanta pesadilla Pero aquí estás Y a mi lado vas Y gritamos juntos Resistiré Bandera blanca al corazón Resistiré Cualquier ataque a la emoción La hipocresía La mentira La erotesa La sin razón Resistiré 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 La cobardía No se puede Resistiré Las apariencias El que dirá Todos los moldes La prepotencia La indiferencia Resistiré 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 Si no te tuviera vos Que me pones alas para volar Si no te tuviera vos Que vivís a pleno para sentir En este vacío Sin razón Mi rumbo Con tal sin sentido Y miedo profundo Hacer uno más Sin poder soñar Såvianos Viih 8 Gų 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 Gŵ